La nieve brilla esta noche aquí más y no hay huellas que seguir En la soledad de un reino y ese reino vive en mi El viento aúlla y hay tormenta en mi interior No quise contener pero se escapó Lo que hay en ti no dejes ver, un buen chico tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, que atormenta va El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, no me van a hacer volver Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí, por fin Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verán llorar Dirme así, me quedo aquí, tan tormenta habrá En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece y hace espirales sin parar Y un pensamiento en mí surgió y cristalizó No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy La farsa se acabó Firme así A la luz del sol Que atormenta habrá El frío es parte también de mí La luz del sol Lo apacaste La luz del sol Pero no se nos llevó Esa Y Quay Quay Tu Te